Miguel Ángel Productions, dejándote crear las ideas tuyas y convirtiéndolas en imagen. Creo que es una excelente compañía, creo que es alguien que se puede trabajar y que todas tus ideas te las puede lograr convertir en sueño. No es un trabajo fácil, plasmar lo que uno siente a veces es complicado y él te hace entender verdaderamente qué es la imagen que tú necesitas o qué imagen pueden construir entre los dos. Esta es la tercera vez creo que trabajamos con Miguel Ángel Productions, estamos encantados. Miguel sabe perfectamente cantar la idea de lo que queremos, dónde queremos, cómo queremos conseguirlo. Los detalles que nos faltan a nosotros, la toma, el ángulo, la luz, él se encarga de hacerlo realidad, nosotros solo ponemos las ideas y él nos ayuda a hacerlo. Escoge, un es en atención. ¡Gracias!